Se llevó a cabo en el Centro Universitario la Jornada Universidad de Puertas Abiertas 2023, que además de contar con las tradicionales actividades de oferta académica y servicios, ofreció la posibilidad de vivir una experiencia desde adentro de la Universidad. Una actividad que la Universidad Nacional de La Pampa viene realizando desde el año 2012 de manera ininterrumpida. Este año, como una novedad, la hacemos por primera vez aquí en el Centro Universitario, que tenemos en la Ruta 35, donde funcionan la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y nos parece un desafío más que interesante porque nos permite mostrar todo lo que la Universidad Pública, puede ofrecer en términos de formación, considerando justamente los espacios formativos que se vinculan con la especificidad de carreras. Entonces, conocemos las instalaciones, conocemos los laboratorios, los lugares donde se dan clases. Entonces, nos parece que es un lugar nuevo para explorar, para conocer, para descubrir. La actividad está concentrada en esta zona, en principio, donde tenemos distintos stands que ofrecen información y que se comparten distintos proyectos de investigación, distintos proyectos de extensión. También, cada facultad tiene sus charlas temáticas, donde no solo presentan la oferta académica, sino que también van desarrollando algunos temas específicos que son de interés de la comunidad en general. También ofrecemos un taller de orientación vocacional. Hay un patio de juegos recreativos, se encuentra el bufete abierto. Hay también un espacio de juegos vocacionales. Así que, bueno, la idea es que los y las estudiantes, las familias de la provincia, puedan venir y pasar un día de vida en la universidad, digamos, un día como estudiante universitario. Vienen personas, delegaciones completas de escuelas de Santa Rosa, pero también se han trasladado de otros puntos de la ciudad, como Embajador Martini, Winifreda, una escuela de 25 de mayo también se ha hecho presente. Así que, bueno, también la invitación fue para el resto de la comunidad, ¿no? Así que también hay familias que, de modo particular, se han acercado para conocer la oferta académica. Hoy vinimos a ver más que nada lo que es las instalaciones de la universidad, porque, bueno, no las conocíamos y más o menos para terminar de ver qué carrera queremos seguir estudiando. La verdad que es muy interesante porque, digamos, las instalaciones de la universidad, al no conocerla, no sabemos más o menos cómo son. Entonces, normalmente pensamos que no tenemos tanta, digamos, calidad educativa acá para ver cómo sí vamos a otro lugar a estudiar. Vinimos a experimentar un poco lo que es la vida más fuera del colegio de lo que es la facultad, ¿no? Fuera del colegio secundario, que también es lo que nos toca después de terminar la etapa secundaria y pasar a la facultad, que ahí es donde definimos lo que vamos a hacer con nuestra carrera, con nuestra vida, cómo vamos a seguir, de qué vamos a trabajar o qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar. Y creo que a todos nos llamó, en especial a mí y a la mayoría nos llamó la atención, las prácticas que se hacen, tanto como se hizo en veterinaria, viendo los parásitos, el microscopio y en la sala de enfermería el esqueleto humano, por ejemplo. Nos pareció muy interesante la propuesta de la facultad para que los estudiantes puedan tener un panorama general de las carreras, ya que, bueno, falta muy poco para que terminen su educación de media, así que, bueno, nos pareció sumamente interesante la oferta. Es muy fuerte para ellos esta experiencia, sí, porque es difícil, ¿no? Acá definen un poco el camino que van a seguir. Nosotros trajimos a estudiantes de cuarto año, pero, bueno, también están a un paso, están con esa decisión. Así que, bueno, totalmente agradecidas que la universidad cree este espacio para el nivel medio. La verdad que la evaluación es positiva, siempre es importante este encuentro, donde nosotros compartimos información, pero también compartimos experiencia, la experiencia de estudiar en la universidad. La verdad es que se van sorprendidos de lo que ofrecemos, insisto, como universidad pública, ¿no? No conocían las instalaciones, los espacios, las posibilidades que tenemos. Y eso para nosotros es muy valioso, como su nombre lo indica, poder abrir las puertas, ¿no?, de nuestra universidad. Sobre todo, en este último tiempo, donde tenemos una mayor presencia en el territorio, a través del programa ULPAN en el territorio, pero también tenemos una nueva oferta de carreras, de carreras más cortas, por ahí también más vinculadas a demandas del sistema socioproductivo. Entonces, es interesante tener en cuenta cómo la universidad también va transformándose de acorde a las demandas de la comunidad. También los formatos de cursadas van variando, ¿no? Un poco por efecto de la pandemia, pero también ya se venían explorando, digamos, y algunas ya unidades académicas desde hace mucho tiempo, carreras que se pueden cursar de educación a distancia, o combinando, digamos, distintas sedes de cursado. Entonces, la universidad va diversificando también su oferta y sus formatos de cursada, ¿no?